Un decreto departamental de auto de buen gobierno para que toda la población potosina pueda tomar las previsiones necesarias y poder trasladarse a sus lugares y poder también estar acá en el departamento y poder asumir las acciones necesarias para no tener ningún percance. Hemos pedido a la policía boliviana y a lo que es el ejército hacer el control respectivo a que las personas no puedan circular ya desde lo que es el viernes desde las cero horas y el día sábado se pueda tener ya la presencia en cada uno de los domicilios todas las personas. Se ha instruido a tránsito también que no pueda circular ninguna movilidad ese día puesto que los censadores que van a estar visitando los domicilios puedan hacer el trabajo de la forma más eficiente posible. De la misma manera estamos llamando también a través de lo que es la publicidad y la campaña que estamos asumiendo desde la gobernación de que todos los potosinos que estemos en otros países, todos los potosinos que estemos en otros departamentos podamos censarnos en lo que es en el departamento de Potosí puesto que este censo va a ser una información importante para tomar decisiones políticas, decisiones administrativas, decisiones financieras y poder asumir el progreso del departamento de Potosí.